Tenga la bienvenida a mi canal, mi nuevo canal de Vlogs, sí señor, aquí a donde inauguraremos este canal y en donde subiremos justamente videos de viajes y aventuras que haré en los lugares que visitaré, ¿no? Pero amigos, comenzamos. Miren, primero y principal, para el viaje llevaremos, o antes, por supuesto, para paliarle frío en las manitas porque obviamente, entre la nieve y entre, digamos, el frío que hace en el sur del país, Argentina, por supuesto, más precisamente en Chubut, a donde iré, hace mucho frío y en estas épocas está nevando. Bueno, como decía, guantes, medias, un par de medias porque soy bastante florento y más teniendo en cuenta que hace mucho frío y que está nevando, por supuesto, calculo yo, ¿no? Que llevaré, o mejor dicho, me pondré dos medias por día, o sea, estoy exagerando, ya lo sé, pero soy florento, ¿qué vamos a hacer? Bolso, bolsito, sí señor, bolsito, calzones, calzoncillos, boxer, para los días que vamos a estar, que precisamente voy a estar, precisamente, así bien digo, vamos a estar, creo que voy a estar, en realidad, una semana y media, creo, una semana exactamente, en el sur del país, disfrutando de el paisaje, o los paisajes del sur de Argentina. Bueno, decía, calzones, pantalón para, está bueno, entre casa, una campera extra, ¿no? Este, para, bueno, para salir, para ir a visitar lugares turísticos del país. Entonces, bueno, buzos y otras cosas, bueno, poleras de lana y poleras para aparearla, es frío, ¿no? Y un abrigo, digamos, un abrigo bastante bien abrigado, valga la redundancia, para, obviamente, ir en el avión. Este, porque voy a llevar esto en el avión, junto con, creo que, bueno, me iré con esto y con esto, y veré qué pantalón iré buscando por ahí porque todavía no lo, no lo puse, este, no lo tengo por acá, así que, en breves, volvemos con el video, vamos a hacer una pequeña transición, y les seguiré mostrando lo que yo haré para el viaje. Ahí vamos. Gracias. 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 Gracias.